y simplemente le dice a Dios, yo no puedo regresar al uno inefable, pero tú me puedes llevar a él. ¿Pero no es algo identificado en neoplatonismo? ¿Ellos identificaban a Dios como es un neoplatonismo? En neoplatonismo sí, sí. Y aún el mismo platonismo lo identificaba. Lo que pasa es que lo identificaba, digamos, como el Dios dentro de la concepción pagana. Pero seguía siendo Dios indistintamente. Ahora, fíjese que inmediatamente empieza su conversión, solicita el bautismo, Ambrosio lo bautizó, renunció a su escuela como profesor de retórica, regresó con su madre a África, en el camino su madre se le muere, llega a África solo, vendió todo lo que sus padres le habían dejado como herencia, se lo regaló a los pobres, rompió su relación con su concubina, pero le dijo a su concubina, déjame educar a la fe a mi hijo, se lleva a su hijo con él, y una vez en África, abandonando su riqueza, ya necesariamente se dedica al estudio, se dedica a la devoción, y se dedica a la meditación. Escribió sus primeros documentos, primeras obras cristianas, en el año 391, va entonces a Hipona, y cuando llega a Hipona, en Hipona hay un obispo, que se llamaba Valerio, y Valerio cuando lo escuchó, y Valerio cuando se sentó a conversar con él, Valerio ya era un anciano, que estaba ya entendiendo que su vida estaba en el ocaso, y cuando Valerio vio la joya que era Agustín de Hipona, lo invitó a que le escuchara en un sermón, intencionalmente el día del sermón, empezó a hablar sobre la necesidad de que Dios levantara en Hipona, un ministro que le sustituyera, un ministro que lo ayudara, y cuando terminó de predicar, intencionalmente...